Buenas noches. Yo quería agradeceros al equipo el trabajo que nos habéis dado estas semanas. Muchas gracias de todo corazón. Yo hace mucho tiempo que no canto, mucho. Pero hoy me voy a animar, a ver que salgo. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Esta canción se la enseñó a la abuela, a tu madre, para presentarla al casting de Niña Canta. Tengo miedo de la noche, que poblada de redes cuerdo encadena mi soñal. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye, haya batado mi vieja ilusión. Guarda escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo latearon mi cielo. No quiero sentir sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. Es febril la mirada y el rango en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma afectada a un dulce recuerdo que lloro también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!